En otra, en otra historia que ha sido también delicada en Puebla, familiares y amigos de Uriel García Peralta, reportado como desaparecido desde el pasado 16 de enero, se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado para exigir su localización. Uriel, de 24 años de edad, se dedicaba al reciclaje y ese día, acompañado de su ayudante, se trasladó de Barranca Onda a Cicatlacoyan para ir a comprar material. Sin embargo, ambos fueron privados de la libertad y subidos a la cajuela de un vehículo. Posteriormente, su acompañante fue abandonado en una carretera, pero aún así se desconoce el paradero de Uriel.